...de la Rorón y Comisión de Luchas y Luchas Libres del Estado de México. Luchará por el campeonato internacional de Pesagüete. Luchará a dos caídas de tres sin límites de tiempo. En una esquina, el regador, el regador Azteca. Luchará a dos caídas de tres sin límites de la Rorón y Comisión de Luchas. Luchará a dos caídas de tres sin límites de la Rorón y Comisión de Luchas.